Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver cómo podemos cambiar en Android para que las aplicaciones no se actualicen automáticamente si no están conectadas a una red Wi-Fi. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestro teléfono Android Xiaomi y lo que vamos a hacer es directamente entrar a la Play Store. Una vez que estamos dentro de la Play Store, nos iremos al ícono de nuestro perfil y nos vamos a ir de nuevo a los ajustes. Después de entrar en los ajustes, vamos a entrar a la categoría Preferencias de Red y aquí tienes varias opciones. Una es la actualización de aplicaciones automáticamente. Si nosotros seleccionamos solo por Wi-Fi, estaríamos diciéndole a la aplicación que no queremos que las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono se actualicen cuando estamos conectados, por ejemplo, a los datos de la red móvil, sino que se actualicen cuando estamos conectados a una red Wi-Fi. Esto lo que haría es no consumir los datos y por lo tanto no gastaríamos los datos que nos ofrece o que tenemos contratados con nuestro proveedor de teléfono móvil. Así que seleccionamos solo por Wi-Fi, le damos a aceptar y esto sería todo. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!